Te bendiga mucho, escucha Igual se te olvidó que debes caminar antes de correr Por eso es que al pecado volviste a caer Le has hecho promesas a Dios que nunca le has cumplido Le dices te he pedido cosas y no me das lo que te pido Pero te pregunto yo cumpliste lo que prometiste Y después le exige no me das lo que pediste Si aceptas a Cristo que no sea por emoción Porque podrás ver que no tendrás evolución ¿Serás el mismo? La emoción atrasa tu bendición Y si no entendiste das repeat a esta canción ¿Me entiendes? Oye Yo quiero que Cuando tú decidas Aceptar al Señor en tu corazón Decirle Señor Estoy dispuesto A que tú entres en mi corazón Y cambies mi vida Cambies mi futuro Cambies mi presente ¿Sabes algo? Yo quiero que cuando tú tengas esa decisión firme Tú la des de corazón ¿Sabes por qué? Porque si la das por emoción Oye Estás viviendo del emocionalismo Solamente te emocionas Por lo que sentiste en el culto O por lo que sentiste cuando oraron por ti Pero cuando sales del culto Sigues siendo la misma persona Sigues actuando igual Sigues pensando igual ¿Sabes qué? Oye yo te digo Si vas a entregar tu corazón al Señor Que no sea por emoción Porque la emoción Atrasa tu bendición ¿Me entiendes? Oye Te lo dice Ok ya tú sabes Quien te lo dice Dios es Dios Y lo demás Es parking Oye 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 Si aceptas a Cristo Que no sea por emoción Porque podrás ver Que no tendrás evolución Serás el mismo La emoción atrasa tu bendición Y si no entendiste Da repeat a esta canción ¿Me entiendes? Yo quiero lo mejor para ti Pero Dios Te aseguro Que te va a dar lo mejor Dios te bendiga mucho Gracias por la oportunidad De dejarme llegar a tu corazón Sin embargo No me estás dejando a mí llegar a tu corazón Si no es Dios Quien está llegando a donde ti ¿Sabes por qué? Porque yo solamente soy un instrumento El cual lo utiliza Para llegar a ti Por eso la gloria Siempre Será de Dios Mi capitán Siempre Dios los bendiga mucho Te lo dice C-H-I-I-K-L-O Chiclo Que te bendiga